Yo no dudo que este asunto de la prohibición de ventas de bebidas alcohólicas haya contado con la bendición del presidente Luis Abinader y de hecho voy más allá. No dudo de que haya sido una cortina de humo que venga desde el Palacio, amén de las críticas que no solo yo sino otros colegas han hecho a la capacidad de Chubásquez para dirigir el Ministerio de Interior y Policía. ¿Y por qué afirmo esto? Entiéndase la posibilidad de que sea una cortina de humo. Bueno, pues porque esta semana el presidente Luis Abinader dio su declaración más importante y más trascendente. Y cuando digo esto no me refiero a la noticia en sí porque la misma pasó desapercibida. Me refiero al impacto sí o sí que tendría esta. Estoy hablando de cuando Luis Abinader de manera casi sorpresiva dijo que él no iba a hacer una reforma constitucional sin el consenso. Y digo casi sorpresiva porque la semana de arriba ya Antoliano Peralta había manifestado su opinión en torno a la misma reforma constitucional queriendo decir la misma cantaleta. Sin embargo, de manera curiosa, esta noticia no tuvo el impacto que le amerita como tal. Más se habló de mantequilla y sus demandas. Más se habló de honguito, ya van dos temas. Más se habló del asunto este de la prohibición de venta de bebidas a un horario X. Esos tres temas coparon la atención pública. Y tener a Luis Abinader hablando de una reforma constitucional que sin dudas tiene que ser visto como el tema de temas. Pues pasó como que como que nada y nada y todo como se dice por ahí. Pasó sin pena ni gloria. Ahora, hay dos razones por las cuales esta es la noticia de mayor importancia o al menos debió serlo. La número uno tiene que ver con la reelección del presidente. Me explico. Que no le quepa a ustedes duda de que si se da una reforma constitucional, será inevitable presentar a Luis Abinader como candidato presidencial a un tercer periodo consecutivo. Porque la gente del entorno del mandatario, y él mismo aunque no lo diga, ni tontos ni perezosos van a querer aprovechar y capitalizar políticamente el vacío constitucional que crea el debate de bueno, pero él tiene ocho años ya, pero la la constitución que lo eligió por primera vez ya no existe. Y la constitución que está en vigencia solo le está contando este periodo que que entra ahora, que es en este caso o sería más bien el del año dos mil veinticuatro, porque ya de cara al dos mil veinticuatro, si él se reelige, ya esa constitución estará vigente y el argumento que se va a utilizar es que como no tiene carácter retroactivo y lo que cuenta es el presente, esa constitución le contabiliza el periodo del año dos mil veinticuatro, por lo tanto, Luis Abinader constitucionalmente está habilitado. Ese es un debate que se lo conoce Leónel Fernández, que será el principal digamos afectado, pero también lo conoce Hipólito Mejía, que no hará más que hacer cálculos y también lo conoce desde luego Danilo Medina. Ese es el primer tópico. Y recuerden que un debate constitucional de esa magnitud para la economía y hasta que eso no se resuelve, los empresarios no toman decisiones que inciden en el aspecto macroeconómico de nuestro país. Por eso es importante de cara a ti y a mí ese tema. La segunda razón de mucho peso por la cual una modificación constitucional ha de ser el tema de temas es porque impacta internamente en el partido de la liberación dominicana, porque si se da una modificación constitucional, pues Danilo Medina queda habilitado en el acto y no es verdad. A mí nadie me va a decir que si Danilo Medina se ve con la posibilidad de volver a ser candidato, no lo va a intentar. Y estoy hablando de ahora, en el 24, más aún cuando el proceso de escogencia de Abel Martínez fue un proceso alegal. ¿Y qué significa esto? Que la candidatura presidencial de Abel Martínez no cuenta con el respaldo de la Junta Central Electoral. No es verdad, señores, que Danilo Medina no va a aprovechar ese vacío siendo o teniendo la posibilidad de ser candidato para exigir que se haga una convención o una primaria en el PLD en el año 2023 para elegir entonces al candidato genuino, al candidato legítimo. Luis Abinader tendría precisamente esas dos razones para promover una reforma constitucional, quedarse tres periodos consecutivos, pero al mismo tiempo instaurar internamente en el PLD que ya se dividió otra división. ¿La de quiénes? Bueno, la de Abel Martínez y Danilo Medina, que se verían enfrentados, señores, y que volverían entonces a correr en una convención, en una primaria interna, con todo lo que eso significa no solo para el PLD, sino también para el país. Por esas dos razones que acabo de explicar, el momento mismo en el cual Luis Abinader habló de un consenso para pasar su reforma constitucional debió ser el tema de temas, pero no, nos nos deleitamos con Honguito, con Briante, la exnovia de él, que por cierto me corrigieron el nombre, pero ok, yo ignoro el nombre de ella. Ahora, a ella todo el mundo la conocía o la conoce por Briante, su nombre artístico de influencia. Bueno, Briante tiró palando a Honguito, ese fue tema. Mantequilla demandó a José La Luz, Nuria Piera, y a Santiago Matías Salofoque, también fue tema. Y la restricción de Chubásquez también fue tema. Pero que Luis Abinader hablara de modificar la constitución, ese es el gran tema. Ese es el tema de temas. Y pasó como que el presidente no dijo nada. Bueno, otro tema que hasta cierto punto caló fue el acto de rebeldía, fue la respuesta que le dio precisamente el mandatario a la ONU. Pero sin duda, señores, una modificación constitucional es el tema más importante para República Dominicana. Si estás en Estados Unidos y tienes pensado venir para el país estas navidades, llámate o escribe ahora mismo a ViajaTools porque ellos tienen las mejores recomendaciones de dónde tú tienes que estar, dónde pasar un fin de semana con tu familia, una playa, un hotel, una villa, en fin, o confeccionar cualquier actividad personal para ti y para los tuyos. Llama o escribe a ViajaTools ahora mismo al número que ves en pantalla. Y si vas a ser ferido por Impolíticamente Correcto, tendrán una buena noticia para ti. Lotedon está buscando al gran ganador de veinticinco millones. Sí, así como lo escuchan, señores, una persona se ganó veinticinco millones en Lotedon y esto fue el martes veinticinco de octubre. A las diez veinticinco de la mañana se jugó este ticket y el número ganador fue o los números ganadores fueron el cuarenta y seis, el cuarenta y nueve, el setenta y cuatro y el cincuenta y esto fue en Puerto Plata. Atención gente de Puerto Plata, la agencia cero uno treinta y uno cero cuatro, ahí fue donde se vendió el ticket y repito los números cuarenta y seis, cuarenta y nueve, setenta y cuatro y cincuenta. En Puerto Plata está el ganador de los veinticinco millones de Lotedon. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos de la diabetes e hipertensión a un treinta por ciento de descuento amén de su habitual, de su habitual veinte en los demás. Farmacia Medicar GBC. Eres dominicano, puedes contar con ella. Esta semana o la semana que pasó, José La Luz fue tendencia durante varios días con su genial declaración de que un picapollo viola la constitución. Me voy a saltar el contexto en el cual se produjo una declaración tan impactantemente brillante y voy al punto que nos ocupa. José La Luz tiene una relación, yo diría que profesional, con Santiago Matías Salofoque. Nosotros dimos la primicia de que en cualquier momento, en un momento X, Santiago Matías y José La Luz van a sorprender a República Dominicana con la conformación de un partido, aunque también voy a agregar a esta primicia que Santiago Matías está también convirtiendo en inversionista de proyectos políticos pecados. Repito, Santiago Matías se está convirtiendo en una especie de sponsor, mecenas de proyectos políticos pequeños. Yo no dudaría que ese proyecto que anunció Julito Jacín de una conformación de una trinitaria 3.0 cuenta entre sus patrocinadores con la figura de Santiago Matías Salofoque. No lo dudaría en caso de que en algún punto salga a relucir eso. Mientras tanto, repito, Santiago Matías Salofoque vienen con un partido, pero también ese mismo Salofoque está invirtiendo en proyectos políticos minoritarios. Evidentemente, con la expectativa y la esperanza de que en el 24, en el 28, en el 32, eso se traduzca en una sorpresa electoral. Ahora bien, algo que voy a pronosticar acá, una predicción que me parece muy evidente, muy palpable a mediano plazo, es la salida de José La Luz de RCC Media y el grupo que dirige Antonio Espaillat. ¿Por qué razón? Porque a Santiago Matías Salofoque le parece muy interesante la figura de un comunicador que tiene la capacidad de hacer tantos temas virales. Para un empresario del mundo del entretenimiento que ha hecho dinero con esto, como Santiago Matías, una figura como José La Luz ha de ser algo interesante. Tiene un perfil a nivel económico, le es rentable porque genera mucho tráfico, genera mucho debate, mucha polémica, y eso se traduce inmediatamente en dinero para todo aquel que hace capital precisamente a través de Facebook y YouTube. Pero lo segundo es que en esa misma línea, José La Luz, a diferencia de otras figuras que ya maneja Santiago Matías, aunque hay otras desde luego en el perfil de José La Luz, pero José sería uno más en esa lista de figuras que no tiene un pasado o más bien un presente oscuro. ¿Me explico? Honguito, un honguito que fue aupado por Santiago Matías a expensas de correr el riesgo de que su modo de vida empañara la marca Alofoque Media Group, Alofoque Media Network, whatever, lo que sea. Entonces, José La Luz, José La Luz, gente como José Martínez Brito, gente como Ramón Tolentino, gente como Ariel Santana, gente como Jony Estrella, son personas que su vida personal no compromete el prestigio que va elaborando la marca. Entonces, José, a diferencia de ellos, tiene la capacidad, yo diría que más que ellos, ¿no? Pero eso no es un objetivo, ¿no? Por poner a los demás al resto. No, pero José tiene la capacidad de hacer viral decenas de cosas que él diga. Y eso que se hace viral hace dinero. Es cuestión de tiempo para que un talento que actualmente se encuentra desperdiciando su potencial en RCC Media, pase o sea convencido por Alofoque para que dé el paso definitivo y salga con un proyecto a través de Alofoque Media Network, abandonando así a Antonio Espaillat. Lo digo ahora porque sé que el día que eso ocurra para muchos será algo insólito, será algo sorpresivo, será inesperado, menos para mí, que me estoy arriesgando hoy desde mi plataforma a decir, esa juntiña que tienen Santiago y José La Luz a nivel político se va a traducir en un punto X en que José dé el salto, el mismo salto que dio Héctor Guerrero Heredia. Pero cuando eso ocurra, digamos que la repercusión inmediata será fortalecer Alofoque Media Network irremisiblemente y al mismo tiempo debilitar en gran medida a RCC Media. ¿Por qué? Bueno, pues porque el talento que más tráfico le aporta actualmente a RCC Media indiscutiblemente es José La Luz. Usted dirá que Julio Martínez Pozo es mucho mejor analista que José. Bueno, perfecto. Eso yo no tengo por qué dudarlo. Ahora, la realidad es que José La Luz es una máquina de hacer comentarios virales que Antonio Espaillat está desperdiciando y que con toda seguridad Santiago Matías sí sabrá capitalizar. No estoy trabajando sobre presunciones. El éxito de este muchacho está ahí y lo que ha sido José en RCC está ahí también. José no ha sido, señores, ni la sombra de lo que fue en la Z. Contento que hoy día tiene la facilidad de que sus comentarios viajen por el espacio de internet. Pero aún así, ese José La Luz no luce tan brillante como el José La Luz de la Z-101. ¿Por qué? Bueno, eso tiene que ver en gran parte con lo que he planteado hasta ahora. Predicción de nosotros. Primero primicia, el partido de José La Luz y Santiago Matías. Y lo segundo, en cualquier momento se bate RCC Media.